Ahora te destruiré Lo veis a diario Como una serie normal Deathcraft también está subido Y bueno, vamos a empezar Como podemos ver Los infectados matan de un golpe Yo no soy infectado Pero aquí hay uno Y llevan cabezas de zombie Paso, o sea, me voy No me arriesgo, sí me arriesgo ¿Dónde estás? Yo estoy campeando Venga, que me lo cargo Venga, que me lo cargo ¿Cómo ha subido ese ahí? Quiero subir yo también No Vale, me lo cargué Sabes que todos estamos campeando Estamos todos campeando En un tejado, ¿sabes? Ves que pone 322, 321, 320 De nivel ¿Tú are it? ¿Qué, qué, qué? Ves el nivel donde te pone Ya soy infectado, ¿veis? Ah, sí, 559 Me va subiendo Ese es el tiempo que queda A mí me queda 308, 307, 306, 305 Yo creo Yo estoy moviéndome por todo el mapa, tío Aritz, detrás Ah, sí, sí, sí Hola, que tú eres importante ¡Ah, te he matado! ¿Eh? O sea, o sea ¿Y ese comando de dónde ha salido? ¡Te he matado! ¿Qué llevas? ¿Comando pro o qué llevas? En serio Estaba a un kilómetro ¿Qué me cuentas, tío? Te había visto detrás a un kilómetro No No ¿Qué haces, tío? Si no hay nadie ahí arriba Sí hay, sí hay, sí hay O sea, hay un porrón de gente No me jodas La gente está en este En el al lado ¿Qué va? Lo estoy visto Voy a subir por aquí Les voy a hacer la de... Buitre Ten por culo, puta guarra Mira, si está petado eso ¡Hala, tú! Qué bien viene el Optifine, por Dios Cabrón de mierda Lo he picao Usa el nodus Sí, claro Claro Joder, la gente como campeón Pero, por Dios Pero, por Dios Oh, mamma mía That's a great Mario, ¿no? Madre mía Son campers Campers, campers, campers Ellos son campers Campers, campers Esta es la puta torre Eiffel, ¿sabes? Pepe, 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 eh? ¿Dónde? Yo no veo la torre Eiffel ¡Ah! Dolandak Dolandak Ese da, Dolandak Mese, mese ¡El pato donald! Tío, el pato donald Lo que dicho yo Tú has dicho Donald Duck, tío Duck Lo has dicho en inglés No vale Sí, vale Pues me voy de la partida Vale ¡Ah! ¡Ariks, tira del cable! Tú, Ariks Se va a abrir un canal O no O sí O no ¿Quieres hacer spam? Ariks Ariks ¡Ariks! No es de solo Ariks, te doy de teclear, cabrón Nada, nada Te doy la oportunidad de hacerte spam en mi canal Cosa que Poca gente puede No tengo canal ¿Te vas a hacer canal de algo? De porno ¿Eh? De gay plays De... Sí, de gay Gay plays De blogs De... Música Gay plays Gay plays ¿Te vas a hacer canal de algo? Gay plays Gay plays Yo quiero salir Sí, de gay plays Donde subiré videos porno No te presto mi culo ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vicio! ¡Me vicio! ¡Oh! Uno, tío, uno ¡Me vicio! ¡Me vicio! Uno, uno, uno ¿Cómo has subido ahí arriba, tú? He subido yo y todo Pero me han matado Te tienes que subir a lo que es la basura Y te subes a una verja Joder, la gente está muy loca, tú, ¿eh? Ya, sí, yo estaba ahí Pero me he caído Y me has matado Y yo no Ah, sí, es verdad Ah, no, tú no Me has matado pitchers Es verdad Es un hijo de puta Qué mal me cae, tío Es un hijo de puta Me voy a dar de suscribirse a su canal ¡Ahí cómo se suben! Ah, ¿tiene canal? Sí, tío Me voy a cargar el mes, tío Ah, tío, qué asco No tiene futuro Qué asco ¿Cómo tú? ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Lo que ha soltado el aritz! ¿Cómo has subido ahí, tío? Eso es imposible Ah, tío, usa el nodus, cojones No voy a usar el puto nodus Porque no lo tengo, coño No puedo, que no Que si no se verían los nombres diferentes Y se vería un menú Y no lo tengo Dale a la D ¿A la D? Estoy dando a la D La D es para moverme No, no sé qué tecla era Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Me la juego 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 ¡Ah! Nada Te la juegas Nada Quieto No te digo nada Que no, no, no Que luego me echan una bronca Nada, no, no, no he dicho nada ¡Tío! Me he suscrito de tu canal ¿Has dicho algo que te dice chingete? No, tío, no Entonces yo digo otra puta mierda de palabras Tío, se hace ilusión Como caca Caca Ja, 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 ja Es más No, 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 no Otra vez me vais a echar la boca Es más, tío Me voy a ir a la casa Ahora vuelvo Bueno, ya estamos de vuelta Free for all Ahora En Sea Town No está nada mal La verdad Es un mapazo Y además está Bastante Bueno, el respawn a veces falla Pero Pero bueno No está nada mal Aquí sería la muerte esa La un guapa Pero no me voy a tirar Porque igual no muero Y la cago ¡Ah! Me lo cargué Y a este con la Acá Bueno, si el lag me lo permite Vale bien Vale bien Vale bien Vale bien No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no ¡Ahhh! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Ahí! ¡Madre mía! Bueno chicos, es una pasada estos mapas, estos servers, estos todos Ahora estamos jugando como sabéis, 3 for all El AK es la polla porque mata de muy poco golpes, o sea... Me gustaría saber si queréis que suba Black Ops 2, que lo voy a comprar Es un jugazo la verdad, estoy teniendo algunos problemas con la instalación del GTA IV Pero lo tengo comprado, o sea que veremos a ver si soluciono eso ¡Hala tú! Eso sí que ha sido una muerte estúpida Y pues bueno, el respawn sigue siendo igual de mierda como en el nuevo Warfare 3 Lo han imitado y nada más que decir Y nos vemos en el... ¡Ahhh! Pro... Próximo Próximo... ¡Ah! Respawn de mierda, tío 3 for all, se nota que es 3 for all, no es ahora Madre mía, todos cobrados en el 7 a 1 Fin chicos, nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo Espero veros por aquí Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!